Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es una emisión más de Presidenciables al Desnudo, donde los presidenciables o se encueran o los encueramos. Y esta ocasión tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a la doctora, a la doctora Sheinbaum. Bienvenida, doctora. Hola. No, pese. Pues no queda el desnudo. No, ese es el título nada más del programa, no es literal. Ah, ah, sí. Ya me habíamos hecho nada. Como que usted toma muy literalmente las cosas, ¿no? La ironía no se le da mucho. No, bueno, no sé exactamente a qué te refieras, pero la verdad es que sí estamos preparándonos para hacer reír al pueblo. Hashtag es Claudia. Pues no está muy gracioso, pero eso dicen, le critican mucho eso, que usted se ríe poco, que no es una candidata que proyecte pues algo más carismático, más que conecte con la gente. Bueno, el bloque opositor siempre va a tratar de denostarnos, pero no, mira, sí me puedo reír. Ah, no sé qué bonita sonrisa. Oye, ¿no ha pensado, por ejemplo, tomar clases de comedia? Sí, nos estamos preparando. Bueno, estoy haciendo unas sesiones espiritistas con Fred Roldán, que me está dando clases a través de una medium. Bueno, oye, a ver, vamos a platicar de sus propuestas, porque yo la veo mucho en los mítines, en sus campañas, la seguimos, porque usted es una de las corcholatas favoritas, ¿no? Y la oigo mucho repetir esto de vamos a continuar con la cuarta transformación, ¿no? Hay que continuar con la cuarta transformación. En efecto, porque no es un proyecto, es el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo te hablo. Pero además de continuar con la cuarta transformación, ¿qué más le propone a los mexicanos? Porque no le he oído propuestas así muy concretas. A ver, por ejemplo, en medio ambiente. Usted es doctor en ciencias ambientales, es su especialidad. ¿Qué propone para el medio ambiente? Bueno, la primera propuesta que tenemos es, si bien es cierto que, pues, la señora Xochitl Galvez está proponiendo videos con inteligencia artificial, nosotros le apostamos más a la estupidez orgánica. Porque, mira, es mucho más amigable con el ambiente. Entonces, propuesta dos, el ambiente ya no va a ser medio ambiente. No, ya no. No, va a ser un ambiente completo. Y, bueno, sí, así es. Y también tenemos, sí tenemos algunas propuestas en las cuales vamos a generar el chat del bienestar. ¿Qué es el chat? El chat con inteligencia artificial. Exactamente. A través de ese chat vamos a correr a todos los funcionarios y va a haber ya también funcionarios virtuales. Y, por último, pues, parte de esta última propuesta es el amlograma, que no es una reelección. Es un presidente virtual eterno para que siempre tengamos a nuestro presidente. Para no extrañarlo. Para no extrañarlo. Para que siempre nos dé mandatos a través de nuestro chat. El amlograma. Oiga, pues, la verdad trae propuestas bastante singulares, pero, a ver, también, el otro día la veía en un evento. Y voy a pedir que nos ponga la producción. Usted estaba en un mitin, ¿no? Entonces, empezó usted a hacer... Sin acarreados, ¿eh? No, sin acarreados, me queda claro. Eran migrantes a los que les pagamos. Pero el tema es que empieza usted a hacer como una especie de broma, de ironía. Y luego la gente como que no le entiende. Y luego le aplauden, pero, ¿qué quiso decir? A ver, vamos a ver el video y ahorita me explica, ¿sí? A ver, a ver. Pero, miren, yo venía ahora en el vehículo y decía, ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Crill va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y, por supuesto, el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! Alito va a coordinar las finanzas de la campaña. Y Romero va a estar encargado del desarrollo inmobiliario. Ese va a ser el grupo de coordinadores. A ver, esto de que va a contratar a Claudio X. González, a Alito, a Xochitl Galvez, ¿es broma? ¿Era ironía o...? Bueno, al principio era... Sí, traté de establecer un juego cómico. No, pues no salió muy bien, pero... Pero fíjese que ya lo estoy pensando bien. Y si el presidente le está haciendo la campaña a Xochitl, pues que también ellos nos ayuden que se pasen al lado correcto de la historia. Y pues ya les pagamos todo. Pues así los contrataría. No, era broma. Era broma también. Ah, perdóneme, es que no le logro entender entre la broma y la ironía. Pero a ver, doctora, algo que hablan poco los candidatos, y esto se llama candidatos al desnudo. El sexo. Tal vez no me entendió mi chiste. ¿Qué propone en materia de salud sexual para los mexicanos ustedes? Bueno, nosotros creemos que todos deben de practicar libremente sus cosas. Cada quien sus cosas. Cada quien sus cosas y de mi parte. Estoy de acuerdo. De su parte está de acuerdo. No, no me entendí. Ahora sí le entendió. Sí, le entendió. Ahora sí me entendió. Le entendió el chiste. Ya va aprendiendo. Ya va aprendiendo. Contrate a Pirángelo para que le dé clases de humor. Sí, lo vamos a nombrar el secretario de la nueva secretaría de la comedia. De la comedia nacional. Sí. O tragicomedia. O la tragicomedia, ¿verdad? De la política. Sí me entendió la ironía, ¿no? Este, sí. Muy bien. ¿Qué otro tema podemos abordar? A ver, Xochitl Galvez. ¿Qué le provoca esa palabra? Mira, la verdad es que Xochitl Galvez no la consideramos suficientemente indígena. O sea, tengo un indigenómetro. ¿Usted? Sí, tenemos un indigenómetro y no la consideramos suficientemente indígena, no está reconocida por Tenoch, no está reconocida por la compañera Yalitza y es güera, ¿no? Es rubia. Bueno, no se pinta el pelo, pero no es güera, güera. Sí, pero es bicicleta, estaba hablando de la sexualidad. No, usa bicicleta. No, era broma. Y bueno, este, no me entendí, era broma. Bueno, nada, y pues bueno, la verdad es que no la hemos visto practicando realmente algún tipo de chamanismo, alguna situación que sea suficientemente indígena. A ver, yo le quiero preguntar algo porque yo, usted la veía a raíz de que empezó a lanzar su candidatura como jefa de gobierno, ¿no? Le cambiaron la imagen y salió usted con trajecitos astres muy bonito, está muy elegante, pero ahora la veo con blusas muy folclóricas como esta que trae ahora, o sea, ¿por qué de pronto cambió un poco hacia lo más étnico, por decir algo, o indígena? Bueno, mira... ¿Tiene que ver con Xochitl? No, Salvador, no de ninguna manera tiene que ver con Xochitl, con copiarle algún tipo de estilo o con usurpar un huipil, porque también hay usurpadoras del huipil. Sí, claro. Quiero que lo sepas. Hace mucho calor, en las giras hace mucho calor y bueno, pues básicamente es la razón y porque estamos invirtiendo en las comunidades, en las mujeres que tejen los huipiles, ¿no? Oye, ¿no cree que este contraste entre Xochitl, Xochitl, que es un nombre autóctono, usted que dice ser tan defensora de los pueblos originales, y Sheinbaum, pues Sheinbaum es un apellido extranjero, pues. Sí, ya nos vamos a cambiar la SH por la... Ya va a ser Sheinbaum. Con X, Sheinbaum. Sí, Sheinbaum. Ah, ya. Para que vaya de acuerdo con el agüehuete que se le secó y todo. Sí, es que ahí sí tuve ya un problema. Ya lo comenté en alguna red. ¿Qué pasó? Sí, de niñas se me espantaron, se me quedó el espanto y no me tronaron el empacho y se me trepó el muerto. Ajá. Y lo traigo ya trepado desde cuando... Pues sí, sí, sí se le nota un poco. ¿Ya se lo quitaron? Sí, y se me secan las plantas. Oye, ¿y por qué no quiere debatir? ¿Por qué en la contienda de las corcholatas dicen que usted propuso que no hubiera debates y no pueden debatir los corcholatas? Yo creo que no debemos de discutir entre corcholatas, entre candidatos. Si yo ya soy la elegida y ya de alguna manera ya sé claramente la consentida, ¿para qué voy a...? A pelear con usted. A pelear con... No, la verdad no. Y aquí entre nos, ¿qué tal le cae a Marcelo? ¿Le cae bien o no le cae nada? Me cae bien. Broma. Esa sí la entendí, mire. ¿Y Adán Augusto? Adán Augusto es un aliado para nosotros porque nos ayuda mucho a dividirle el voto a Marcelo. Digo, a generar también una corriente cercana al presidente. Oiga, pero esto de que usted es la hermana, otros dicen que no, que es la hija de López Obrador, que Adán Augusto es el hermano, pues eso parece como incestuoso ya ahí en la 4T. No, 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 yo creo que nos están difamando, Salvador. Ah, caray. No somos iguales y nosotros no nos vamos a pelear. No vamos a... Ya le pegó también el acento a Tabasqueño. Estoy tomando clases también. ¿También de Tabasqueño? ¿Y quién es su maestro, si se puede saber? Bueno, me están dando clases de acentos en cierta televisora. Ah, ya no. Te quitan el acento y te ponen... Ah, le ponen el Tabasqueño. Gracias, doctora. ¿Cómo le digo ahora con X? Chainbound. Chainbound. Ya es con X. Ya es con X. Ah, pero es Chainbound. Chainbound. Sí, ya. Gracias a la doctora Claudia. Chainbound, aspirante de la 4T. Esto fue Los Presidenciables al Desnudo, donde los presidenciables si no se encueran, nosotros los encueramos. Hasta la próxima. Aquí tendremos a todos ellos sentados en esta silla. Sonría, doctora, para la cámara, una sonrisa para nuestro público. Hashtag es Claudia. Era broma. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.